Sin duda la situación económica es una limitante para realizar las acciones del sector salud, por ello es necesario priorizar las cosas, aplicar los recursos donde más beneficios haya y optimizarlos en cada una de las unidades médicas. Así lo destacó Rafael Díaz Rodríguez, secretario de salud en Michoacán, en el marco de la clausura de la segunda reunión estatal de directivos de salud que se realizó en el municipio de Siracuaritiro. Yo creo que el gran problema de México es que no tenemos todos los recursos que deseamos tuviéramos y esto nos hace priorizar las cosas y aplicar los recursos donde más beneficio habrá. Así que esta es la inquietud de los compañeros que buscan la manera de que podamos aterrizar más recursos, pero en parte vamos a hacer el esfuerzo porque esto sea así y la otra cosa es que buscamos, se comprometan a optimizar el uso de los recursos. Directores, jefes de jurisdicciones y administrativos comentaron sus inquietudes y necesidades, con lo que se realizó una agenda de los problemas de salud y cómo hacer que la población michoacana reciba mejor atención. La segunda reunión que tenemos con los directores y jefes de jurisdicción y sus respectivos administradores de todo el sistema estatal de salud, una reunión muy importante en donde precisamente escuchamos a los directores y administradores de sus inquietudes y necesidades. Esta fue una de las partes importantes de la reunión, el delegado administrativo se reunió con los administradores para conocer los problemas y yo con los directores para conocerlos y proponer alternativas de solución. Y como esto, pues revisamos una agenda muy amplia de los programas de la Secretaría de Salud, haciendo un balance de lo que se logró y cómo podemos hacer, de acuerdo a las instrucciones que hemos recibido del gobernador Fausto Vallejo, cómo podemos hacer que la población michoacana reciba más salud por los recursos. La instrucción es de ser muy cuidadosos y multiplicar los recursos para obtener mayores beneficios. El secretario de Salud finalizó que el equipo de dicha institución está comprometido a aumentar esfuerzos para mejorar las áreas de salud en Michoacán. Que el equipo directivo de la Secretaría de Salud está comprometido con el proyecto del gobernador Fausto Vallejo y dispuesto a mejorar, a aumentar el esfuerzo para que esto suceda. Así es de que el balance es positivo. Veo un equipo bien integrado, veo un equipo comprometido y yo espero que la ciudadanía sienta que hacemos mejor las cosas. Con información de Juan Barreto Chávez para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.